En este vídeo os vamos a enseñar a recortar a vuestro Pomerania de una manera muy fácil. Os vamos a desvelar nuestro secreto mejor guardado. Quédate y aprenderás el famoso look Pets and Poms. En este vídeo os vamos a mostrar cómo cortar los caballos paso a paso. También os vamos a revelar nuestro secreto mejor. Vámonos y aprenderemos cómo hacer el famoso look Pets and Poms en vuestro Pomeranian. ¡Hola bellezas! Para los que no nos conocéis, somos Silvia y Nelson de Pomeranian Beauty, una línea cosmética exclusiva para Pomeranias. Y este es nuestro canal de YouTube, donde encontraréis videotutoriales muy fáciles para aprender a cuidar a vuestro Pomerania. Si tienes un Pomerania, este es tu canal. Hola, soy Nelson, soy Silvia y estos son Billy y Giselle. Somos Pomeranian Beauty, una línea cosmética exclusiva para los Pomeranianos. Y este es nuestro canal de YouTube, donde encontraréis los mejores tutoriales para cuidar a vuestro Pomeranian día a día. Así que, si tienes un POM, este es tu canal. Lo vas a encantar. Esto es lo que vamos a necesitar. Esto es lo que necesitamos. Lo primero para un look espectacular es lavar a vuestro Pomerania y cepillarlo. El pelo tiene que estar limpio, totalmente desenredado y con la textura perfecta. Pueden ver el vídeo de cómo lavar y cepillar al Pomerania en nuestro canal. Primero, para obtener un look espectacular, tienes que batir y brushar tu POM. El pelo tiene que ser limpio y no revelado, con la textura perfecta. Para eso, puedes ver el vídeo de cómo batir y brushar tu Pomerania en nuestro canal de YouTube. Billy ya está listo. Con el pelo en perfectas condiciones para el corte, vamos a darle a la tijera. Billy está listo. Cogemos la oreja con el dedo pulgar e índice y apretamos suavemente para sentir dónde termina la oreja. Tocadlo varias veces con las uñas hasta que sintáis el salto de la orejita. Y lo que resta es el pelo, que podremos cortar en forma de media luna. We take the ear and we have to find the end of the skin to only cut the hair in a round shape. Las uñas tienen que estar cortitas para que nos quede el pie de gato. Cortar si es necesario. On the paws, to get a cat foot look, we have to cut the nails. Limpiamos el pelo de las almohadillas para que no se escurran al caminar. We also have to cut the hair under the paws to help him walk better so he don't slip. Las patitas las cortamos redondeando, al ras de las uñas. Si nuestro pomerania tiene bastante pelo en las patas, recortaremos hacia arriba redondeando y haciendo una especie de tubo. Los flecos de las patas los cortaremos solo si están muy peludos. El resto del pelo lo vamos a cortar con la tijera de esculpir, que hará que no se note el corte de la tijera, excepto el faldón que intercalaremos con la tijera recta. El resto del pelo lo vamos a cortar con la tijera, excepto en la parte de atrás, donde vamos a usar las tijeras rectas. Cortaremos de abajo hacia arriba. Vamos abriendo el pelo en capas y vamos cortando las puntas. Es mejor ir de menos a más para no pasarnos. De un hombro a otro haremos un medio círculo imaginario e iremos dándole forma y esculpiendo. Continuamos con la corona, que solo quitaremos las puntas que sobresalgan. Menos es más. Cuanto más abundante sea la corona, más volumen conseguiremos en el resultado final. En el pelo de la cruz, hacia la pata, lo cortaremos primero de arriba hacia abajo, con la tijera mirando hacia abajo y vamos siguiendo una línea redondeada. El pelo de la cruz hacia la pata lo cortaremos primero de arriba hacia abajo, con la tijera En el faldón lateral marcaremos un punto imaginario, más o menos por aquí, y dividimos en dos partes. Levantamos la patita y recortamos desde la pata delantera hacia el punto imaginario, con la tijera ligeramente inclinada hacia la tripa. En la pata trasera, con la pata apoyada, cortaremos con la tijera, también inclinada hacia nuestro punto imaginario. Aquí volveremos a usar la tijera recta. Peinamos la cola hacia arriba y cortamos lo que sobra en la inserción. Esto va a hacer que nuestro pomerania se vea más cortito. Con la tijera hacia abajo, cortamos de arriba a abajo, igual, esculpiendo como si hiciéramos un semicírculo. En el caso de los machos, a veces se manchan mucho al hacer pipí. Podéis cortarle el pelo de la tripita. Cogemos a nuestro pomerania de las patitas delanteras y lo levantamos. Con la otra mano, recortamos con la tijera de esculpir la parte más cercana a sus genitales, con cuidado de no hacerle daño. Si no se deja, te recomiendo hacerlo entre dos personas. Un truquito que voy a daros es que, como toque final, siempre uso el spray Voluminous. Me da unos resultados espectaculares, doblando la densidad y aportando el último toque de volumen-efecto WOW. Ahora vamos a darles uno de nuestros trucos de salón. Usamos el spray Voluminous. Esto te dará resultados espectaculares, doblando la densidad y dando el último toque de volumen. ¡Oh, Dios mío! Ha sido espectacular el cambio. ¿Queréis saber qué es lo que hemos usado para el pelo de Billie? ¡Wow! Tenemos resultados increíbles. ¿Quieres saber qué hace Billie look like this? He mezclado las dos líneas. He usado el shampoo de Intensive para la cola y el faldón, que son las zonas más resecas. Y la línea Voluminous en el resto del cuerpo, para darle cuerpo y mucho volumen. Silvia ha usado dos líneas. Para su pelo seco y el faldón, ha usado el shampoo de Intensive Repair Intensivo. Y para el resto de su cuerpo, ha usado la línea Voluminous, para darle volumen y cuerpo al pelo. Después, le he aplicado la mascarilla, Pong Mask, y se la he dejado 10 minutos. Luego, ha aplicado la mascarilla Pong Mask y lo ha dejado 10 minutos. Esto me ha facilitado el cepillado y, por eso, se debe el pelo suelto, hidratado, con brillo y, a la vez, con volumen. Esto hace que el pelo se pierda, hidratado, brillante y adiciona volumen al mismo tiempo. Esta mascarilla ayuda mucho para la parte de la brushing. Todos nuestros productos los podéis pedir en nuestra web, www.pomeranianbeauty.com, con envío a todo el mundo. Prometerme una cosa, bueno dos, que lo vais a poner en práctica y que os vais a suscribir a nuestro canal para estar atentos de los siguientes vídeos. Suscribiros y darle a la campanita si queréis que os avicen cada vídeo que publiquemos. Ahora os cuento nuestro secreto, Pomeranian Beauty Grooming Academy on Tour. Comenzamos con nuestra academia, con cursos nivel principiante hasta nivel de exposición. Nos vemos en el siguiente vídeo, no os adelanto nada. Seguimos en nuestras redes sociales, nos vemos en el siguiente vídeo. Y esta vez Silvia no le dirá nada. Adiós. ¡Gracias!